Llegó el momento, llamada loca por los mil dólares, 787-939, todo Puerto Rico jugando, viene, ahora sí que se va, ahora sí que se va, todo Puerto Rico jugando, mil dólares. Recuerde, si su teléfono suena ahora, yo necesito que usted me diga, mire facilito, café con aroma de mujer, esa es la frase de hoy, café con aroma de mujer. Mil pesitos, se lo puede llevar, café con aroma de mujer. Ajá, Stephanie, cuidado cuando se vean los números, ahí está, muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer la llamada loca, quiero que se vayan los mil dólares hoy. ¿Cuál será el número, cuál será? Vamos a, tenemos los dos prefijos, los que se usan en Puerto Rico, el 787 y el 939. Sí, mismo. Vamos a ver, oye, saluda a Raymundí, qué bien bailó Raymundí ayer con la morena. ¡Bien hecha! Oye, oye, eso que no quería bailar. ¡Au! Y la levantó, la levantó. Óyeme, ahí está. Ay, Dios mío. Tensión en Puerto Rico. Café con aroma de mujer, eso es lo que me tiene que decir si tu teléfono suena ahora mismo. Vamos. No me diga Puerto Rico gana, me dice café con aroma de mujer. Ay, vamos a lo otro, vamos a lo otro, viene. Intentamos, el 939, dale. Y si no, Quique, me lo pone, me lo cambia de atrás para adelante, vamos. Esto se va, se tienen que ir los mil dólares hoy. Café con aroma de mujer. Mil dólares. Ay, ay, ay. Ahí está William Levy. Tenemos a William Levy con nosotros aquí en Puerto Rico, Gana. Está por ahí. Por ahí. Ahí. Está sonando, está bueno el teléfono. Café con aroma de mujer. Por favor. Café con aroma de mujer. Hola, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tengo, tengo una, una frase que me tiene que decir por mil dólares, ¿la sabe? Dios. Me tiene que decir una frase para ganarse mil dólares. ¿Cómo es la frase? Mira, me están pidiendo una frase para ganarme mil pesos, papi. Ahora fue, ahora fue. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ay, Dios mío. No puede ser. La entiendo perfectamente. La entiendo perfectamente. Ay, 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 ay. Mira, yo tengo el mago por ahí. Pero antes, lo que ustedes están esperando, nos vamos con las carreras de las neveritas. Ya tengo allá los yokis preparados. Uy. Óyeme, tengo los... Mira, mira, mira. ¿Cómo se dice a las mujeres yokis? A la yoqueta. A la yoqueta. Mira, tengo esa yoqueta que está más concentrada que un jugo de china. Mira, está concentrada. Están ready. Ella está ready. Ella está ready. Pero antes, déjame conocer el primer participante, Pepe. El número uno. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, Pedro. ¿Pedro de dónde? De Juncos. De Juncos. Pedro, ¿cómo se llama su caballo? Azabache. Azabache, muy bien. ¿Usted ha corrido caballo alguna vez, Pedro? Sí. Ah, pues usted es profesional. ¿Y neverita ha corrido? Sí, pero no es lo mismo. Pepe, cogele el micrófono y vamos para el otro. Ok. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Vámonos con José. José. José, ¿cómo estás, papá? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú vienes de qué pueblo? Yabucoa. De Yabucoa. Allá se corre mucho caballo, esa área por allá. Y hay muchas playas, muchas cosas lindas allá en Yabucoa. ¿Cómo se llama su caballo, José? Bardomero. Bardomero, Bardomero. Bardomero, Bardomero. Bardomero. Pues está bien, pues móntese ahí en Bardomero, dale. Dale ahí, José. Ok, muy bien. Y entonces tengo a Isamari. Isamari. Isamari, ¿cómo estás? Isamari, yo te veo bien concentrada a ti. ¿Tú te quieres ganar esos 200 dólares, verdad? Sí. Muy bien. Ella está montada ahí, que mira, va a coger el impulso por ahí. ¿Cómo se llama tu caballo, Isamari? Estrella. Estrella, ahí está. Muy bien. Isamari, pendiente. Tengo a Yarilis. Yarilis. Sí, buenas noches. Yarilis, ¿cómo estás? ¿Estás bien, mi amor? Bien. ¿Y usted, de qué pueblo viene? De Río Grande. ¿Usted se ha montado en un caballo alguna vez en Río Grande? Sí. Ah, pues yo acto, usted tiene ya experiencia. Mire, ¿cómo se llama el caballo? Brandi. 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 ¿Por qué le puso Brandi? No sé, porque así se llama el pájaro de mi hermana. Ok, dale. Y ahora, señoras y señores, directamente del hipódromo. Señoras y señores, ya preparado. Moncho Núñez, dímelo, Moncho. Buenas noches, Ale. Buenas noches. Llegó el momento, la carrera que todo el mundo espera. La de ayer fue un éxito total. Y esperen el duelo de invictos entre el gran Anthony, que ganó ayer, y el líder, el líder, el gran Hossian. Eso viene pronto por ahí. Eso hay que ver. Pero ya estamos listos. Eso hay que verlo. Sí, eso hay que verlo. Bueno, ya estamos listos. Así que están cuadrando, están cuadrando los muchachos allá en el punto de partida. A la una, a las dos, a las tres. ¡No fuimos! ¡No fuimos, Pepe! Aquí, ahí por poco se cae. Yarel Brani, en los primeros metros adentro, a Zabache. Sale a dominar por cuerpo y medio. Se despega por dos. Para el segundo lo tiene ahora Bardo Mero. Pero a Zabache se está despegando completamente fácil, aunque se está despistando. Hay que ganárselo bien. Gano, consiguió la victoria aquí el gran a Zabache representado por Pedro. Y este hombre se va a ganar hoy 200 dólares. Gracias, Moncho. Pedro, felicidades. Allá están las nenas, allá hicieron un buen trabajo. Pero, oye, Adolfo, ya son las 7 y 7, papi. Empieza a darle, empieza a darle a la bicicleta, que mañana no vamos a pelear. Estoy despegando, pero quiero invitar al ganador de hoy a que participe en la carrera del miércoles, que es carrera de campeones. Carrera de campeones. Que está Lick and Little y Anthony, que es el hipódromo. Ah, pues, Pedro, te esperamos el miércoles. El miércoles, exactamente. Por 200 dólares. Ahí está, no hay miedo, que se preparen. Ahí está, muy bien. Felicidades, Pedro. Y ahora, ya yo estoy listo, nos vamos con el mago, Adolfo. El mago, dímelo, mago. ¿Qué pasó, mago? Cuéntame. ¿Llegaste? Oye, mago, te botaron de la casa. Me botaron de la casa. ¿Alguna vez te han botado de una casa así? Bueno, este, no, no. No, no, no. Nunca, nunca, nunca. Mago, ¿qué vamos a hacer? Alex, te hago una pregunta. ¿Tienes tu teléfono? Mi teléfono, lo tengo aquí atrás, sí. Ajá, este, ponlo aquí encima de la mesa. ¿Tengo que ponerla ahí? Ajá, ponlo aquí. Rápido. Dale, ahí está. Entonces, te voy a enviar un mensaje, pero no lo puedes leer. Si yo te lo envío, no sale ahí en pantalla, ¿verdad? No. Hasta que tú lo abras. Te voy a enviar un mensaje. Mira, los charlatanes, amigos míos, no empiecen a mandar cosas ahora. Por favor, que estamos, que estamos. Ok, Alex, te envía un mensaje por WhatsApp. Ahí te llegó. Ahí está, ahí te llegó. ¿Dónde le enseño? No lo abro, no lo abro. No lo abro, no lo abro, no lo abro, no lo abro. Está bien, malamente. Ahora, ya ese mensaje llegó ahí. Ya está. Ya yo no puedo controlar ese mensaje, cambiarlo, alterarlo. Nos dice gemelo, mago. Ahí está. Ahí está. Ok, ahora quiero que me digas un número del 1 al 99. ¿Puedes decir un número de un dígito tú y un número de un dígito alguien que esté aquí? Un número de un dígito tú y un número Estefani. Dale. Un número Adolfo. Un número que haga dos dígitos. Dos dígitos. El que tú quieras. Dale. Dilo. Lo tengo. Sí, dilo. El 23. 23. Dale. Te pregunto, ¿prefieres el 3 adelante y el 2 después para que haga 32 o 23 está bien? 23. 23. 23. Por alguna razón el 23, algo muy personal para ti o completamente al azar. No, porque yo quise. Tú quisiste. Sí. Y esto no está planeado entre tú y yo. Para nada. Te lo juro por lo que tú quieras que esto no está planeado. Que esto no está planeado. Y que acabas de llegar de allá de casa. Acabo de llegar de allá. Sí. Pues ahora, ya yo te envié ese mensaje. Sí, está aquí. Abre el mensaje. Si puedes darle un close up a Ale mientras Ale desbloquea. Bueno, que no se vea cuando desbloqueas tu teléfono, pero sí cuando vayas a leer el mensaje. Ahí está. Espérate que me... Ajá. Ajá. Y abre el mensaje. Ajá. Ajá. De mi pantalón. Busca tú mismo. ¿Cómo lo hizo? Ok. Ese mensaje... Si el director puede abrir la toma para que yo me vea. Ese mensaje dice que yo tengo un menudo en mi bolsillo. ¿Sabes? Ahorita fui de compra y me dieron un cambio en menudo. Y está en mi bolsillo derecho de mi pantalón. Busca tú mismo. Ok. Pues tú mismo en mi bolsillo derecho del pantalón. A ver si puedo mover la mesa un poco. Vente aquí, vente aquí. Y tú mismo toca. Ahí hay menudo. Hay menudo. Hay menudo. Hay menudo. Mete la mano tú mismo y todo lo que hay ahí en menudo, sácalo. Dale. Para que las personas no sospechen que yo dejé una cantidad. Todo lo que haya. Todo, 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 todo. Y lo traes con el puño cerrado. Ya no hay más nada. Ya no hay más nada. No hay más nada. Ya está. No hay más nada aquí. No hay nada. No hay nada en mi bolsillo. No. Nada, 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 nada. Ya no tengo más menudo. No, lo que estaba ahí está aquí. Abre tu mano a ver qué cantidad. ¿Qué número tú dijiste? 23. 23. Y en mi pantalón había menudo. Menudo. ¿Tú sabes cuánto había menudo en mi pantalón? ¿Cuánto? Abre tu mano. Si puede, si él puede. Baja la mano. Abre. Míralo ahí. 10, 20. 21. 21. 22. 22. Y no dejaste más nada ahí. Uno tiene 10, 20, 21, 22. Mete la mano y verifica si no hay más nada ahí, por favor. Ya me chequeo la mano. Está bien, está bien. Ay, sí. 22 y 23. Ahí está. Gracias por ese aplauso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Gracias, gracias, gracias a todo el mundo en casa. Gracias, gracias, gracias. Algo brutal. ¿Dónde te podemos conseguir? Facilito, Instagram y Facebook, Mago MC. Instagram y Facebook, Mago MC. Sí, gracias, Mago MC. Y mira, nos vamos a la parte posterior, la puerta del dinero, J.D. Gracias a Rufo con los números uno en muebles y en seres. Ya yo estoy preparado. Tengo ahí a Mio Soti. Mio Soti, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Usted viene de qué pueblo, Mio Soti? De San Juan. De San Juan. Mio Soti, te tengo una buena noticia para ti y para los participantes de hoy. ¿Tú sabes cuánto dinero hay, Mio Soti hoy? No. Esto ha estado subiendo, subiendo y subiendo. Si tú coges la llave de la 1 a la 20 que abre la puerta, te vas a llevar. ¿Tú sabes cuánto, J.D.? ¿Tú sabes cuánto, J.D.? ¡1.400 dólares! ¡1.400 dólares! Diantre, Mio Soti. ¿1.400 dólares juntos son buenos? Que sí, ¿qué? Buenísimo. Mio Soti, ¿tienes un número en tu mente o vas a escoger ahora? Tengo uno. ¿Qué número? El nueve. Dale con el nueve, Mio Soti. 1.400 dólares en su casa. ¿Qué número es hoy de la 1 a la 20? Dios mío. 1.400. Ya, entre 1.400 dólares. ¡No! ¡No era ese! Gracias, Mio Soti. Próximo participante, pero antes, escúchame bien. Celebrándose ahora y solo hasta el lunes 31 de mayo, la venta de Memorial Day Weekend. Disfruta al aire libre y ahorra con nuestra variedad de muebles de patio. Grandes descuentos también en juegos de comedores y seccionales reclinables para que la pases bien en familia, cómodamente. Todo lo que necesitas con financiamiento sin intereses, por 50 meses, pendiente a nuestro shopper y aprovecha los grandes ahorros. Y recuerda, cuando compras la habitación completa, ahorras aún más una venta memorable, como debe ser en Room to Go. Para más información, visita las tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Muy bien, tengo por ahí Osvaldo. Osvaldo, buenas noches. Buenas noches. Osvaldo, ¿ustedes de qué pueblo viene? De Guaynabo. ¿Y a qué usted se dedica? Estoy estudiando. Muy bien. Osvaldo, de la 1 a la 20, menos la que cogieron, ¿qué número es, papá? La 6. Dale con la 6, viene, dale con la 6, vámonos. Buena suerte, Osvaldo. 1.400 de Room to Go. El confeti ya está listo, esa es la máquina de confeti. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡No! No es la 6, gracias, mi amigo. Próximo al micrófono, Lisbeth. Lisbeth, bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está usted? Hola, bien. Bien. ¿Y usted, de qué pueblo viene, Lisbeth? De Tua Baja. De Tua Baja. Lisbeth, ¿tienes el número en tu mente ya? Sí, uno que me indicó mi hijo. ¿Qué número es? Quería aprovechar la oportunidad. Claro, seguro. Para saludar a todas las enfermeras y enfermeros de la región educativa de Bayamón. Y para todos los enfermeros y enfermeras de Puerto Rico, gracias por su trabajo. Y invitar a todos los estudiantes de 12 años en adelante, la semana que viene al estadio Juan Ramón Lubier, que continuamos con el proceso de vacunación. Hay que vacunarse, Lisbeth. Muchas gracias. Ya todos nosotros aquí nos vacunamos, gracias a papá Dios. Lisbeth, ¿qué número es, mi amor? El número 13. Dale con la 13, Lisbeth, dale con la 13. Ahí está con la 13, ahí está nuestra modelo, Betty. Qué hermosa es Betty, qué linda es Betty. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Y no, no pudo ser. Gracias, mi amor. Próximo participante, Carlos. Carlos, al micrófono. En su casa, ¿cuál es? ¿Qué número es hoy? Carlos, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. Carlos, llévate los 1.400 dólares. ¿Qué número es? 17. Dale con la 17. Buena suerte. El confeti ya está listo. ¿Será? Está la máquina de confeti. El confeti está listo. 1.400 dólares. Chacho. Y, y. Gracias, Carlos. No pudo ser. Último participante, Xavier. Xavier, al micrófono. Xavier, bienvenido. ¿Cómo está, papá? Todo bien. Chévere. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Sidra. De Sidra. La ciudad de la eterna primavera. Xavier, ¿qué número es? La 14. Dale con la 14. Buena suerte. Dale. Ábrele mismo, Xavier. Vamos a ver. Y, y, y. ¡No! ¿Qué número era hoy, Stephanie? Era la 20. Ábrelo. Hermosa Betty. Preciosa. Y William Levy está con nosotros, señores, señores. Óyeme. Mira, significa que el domingo hay 1.600 dólares. ¡Qué rayos! Ave María, 1.600 dólares. 1.600 dólares. Gracias, chicos. Gracias, Betty. Gracias, Pepe. Y ya yo estoy listo. Este juego me encanta. Se llama Refranes. Bien facilito. Todos los refranes. Tengo a... Ángela. Sí, Ángela. Ángela, ¿usted viene de qué pueblo? De Sidra. Oye, Ángela. Yo tengo los refranes. A mí me encanta este juego. Lo comenzamos ayer y es un éxito. Usted va a tener en pantalla, mire, el tiempo en pantalla. Yo le voy a comenzar. Le voy a decir la primera parte del refrán. Si usted se la sabe, obviamente me dice lo que falta. Van a estar contando la correcta y el más que gane, que haga entre usted y Olga, le voy a dar 200 dólares. Oye, Ángela, ¿usted es bueno en refranes? Sí, más o menos. Ok, comenzamos. Tiempo en pantalla, 60 segundos. Jueguen en su casa, Refranes. Comenzamos ya. De tal palo... De tal astilla. Correcto. Próxima. El que se va para Guadilla... Él es su silla. Correcto. Próximo. Al que no quiere caldo... Le dan dos tazas. Correcto. Próximo. No hay mal... Que por viento venga. Correcto. Próximo. ¿Quién duerme mucho? A mí me hace cansado. ¿Quién duerme mucho? Que duerme mucho. Puede decirme paso, si no se la sabe. Paso. Ok. Poco aprende. Próxima. En casa de Herrero... Cuchillo de palo. Sí. Correcto. Próxima. No hay peor ciego... Que el que no quiere ver. Correcto. Próxima. Como Rey Mundí. ¿Hierva mala? Nunca muere. Correcto. Próxima. A buen entendedor... Con pocas palabras basta. Correcto. Próxima. Que tu mano izquierda... No mire lo que hace tu mano derecha. Correcto. No sepa lo que hace la derecha. Próximo. A caballo regalado... No se le mire el cormillo. Correcto. Próxima. Tiempo. Lo hizo muy bien, Ángela. Gracias. Muy bien. Vámonos con la próxima participante. Olga, ven para acá, mi amor. Ay, me gustan los refranes. Olga, bienvenida. ¿De qué pueblo es? Carolina. De Carolina. ¿Se saben los refranes? No soy buena en refranes. Estamos apretados. Tranquila, Olga, que están buenos. Estos refranes no se los escucha desde pequeño. Olga, pégase al micrófono para escucharle mejor. Comenzamos. 60 segundos. Ya. Crea fama. Y acuesta hasta dormir. Correcto. Próxima. Cuando el gato se va. Los ratones hacen fiesta. Correcto. Próxima. ¿Dónde manda capitán? Nos manda marinero. Correcto. Próxima. ¿Dinero que prestaste? Dinero que pierdes. ¿O dinero que nunca verás? Me puede decir paso. Paso. Enemigo que te echaste. Próxima. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Correcto. ¿El que ríe último? Ríe mejor. Correcto. ¿El que tenga tienda? Que atienda. Correcto. Próxima. ¿Cuentas claras? Cuentas claras. Amistades. Amistades seguras. Pues pues si paso. Paso. Conservan amistades. Próxima. Conservan amistades. ¿Haz bien? Y no mires a quién. Correcto. Próxima. ¿Favor con favor? Se para. Correcto. Próxima. ¡Tiempo! Esto estuvo bueno. Oye, en su casa todo el mundo contestó. Pero me dicen que la ganadora. ¿Quién fue? La ganadora. Ángela, venga para acá. Se llevó los 200 dólares. Gracias, Olga. Ángela, te llevaste 200 dólares en los refranes. ¡Qué chévere! Oye, nosotros vamos a una pausa. Dime, Ángela. Sí, porque es que hoy cumple mi nieta. Dice, bueno. Naila, te amo. Naila me está mirando. Claro que sí. Te amo, Naila. Y felicidades, mi amor. Gracias, Ángela. Felicidades. Dios te bendiga, mi amor. Dame una pausa. Quédate ahí. Esto se pone bueno. Puerto Rico gana. Comenzó el productor. Mañana el mensaje. Mañana el mensaje. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol.